El circuito Ricardo Tormo ha presentado el gran premio Motul de la Comunidad Valenciana en el Ayuntamiento de Alicante junto a los pilotos Daniel Holgado e Iván Hortolá. Un total de más de 8.500 aficionados de la provincia de Alicante se preparan ya para ser parte de la fiesta del final de temporada en Cheste. Este año vamos a ver otra vez acontecimientos históricos porque Dorna, que yo creo que está haciendo un buen trabajo, ha ajustado todos los reglamentos para tener un campeonato muy competido y la prueba es que después de 20 carreras llegan dos campeonatos por decidir al Ricardo Tormo, a Cheste. Llega el campeonato de MotoGP, que estarán Fabio Cuartararo y Peco Mañaya y llega también el campeonato de Moto2 con Augusto Fernández y Ayugura. Además de toda la fiesta que hay siempre en el Ricardo Tormo, la celebración. Entre toda la parrilla mundialista, 21 pilotos se han formado en la Escuela de Motociclismo del Circuito Ricardo Tormo, la cuna de campeones. Uno de estos pilotos es Daniel Holgado, piloto alicancino que puede proclamarse Rocky del año en el circuito. Me sigo sintiendo orgulloso porque estoy en familia, porque la ciudad de Alicante recibe a mi familia. Mi familia es el circuito Ricardo Tormo, con su representante que tengo aquí, que es su director general de la entidad. Mi familia es el presidente de la Federación Valenciana, don Carlos Fernández. Y por supuesto mi familia son los deportistas, los deportistas de motociclismo, tanto Iván como Dani. Esperando que todo Alicante esté este próximo fin de semana, en 4, 5 y 6, en el circuito de Chester, viendo el premio aquí, sobre todo viendo a los pilotos policianos y a los pilotos avicantinos como Dani, que tienen que guardar el dedo de pecho. El piloto de Moto3, Daniel Holgado, se ha mostrado muy contento de presentar en casa el gran premio y poder correr en el circuito al que ha ido tantas veces. Estoy muy contento de pertenecer aquí y sobre todo de correr en el GP de la Junta Valenciana, ya que es muy especial porque llevo varios años corriendo para Chester, para todos, y ha sido todo un sueño correr siempre en el Mundial. Y desde pequeño iba en la zona de campeones y en categorías inferiores y siempre he soñado con correr ahí, así que es un sueño hecho realidad. Por su parte, Iván Hortolá disputa por primera vez el gran premio como piloto mundialista, por lo que tiene muchas ganas de salir a la pista. Tiene muchas ganas de empezar el gran premio, para mí es un sueño. Desde pequeño he siempre ido a los circuitos a ver el gran premio de Valencia al Pado, que me cruzaba con todos los pilotos, lo primero era hacerme fotos y puedo decir que a día de hoy soy uno de esos pilotos con lo que siempre he soñado de correr en el circuito de Valencia y va siendo mi primer año en el Mundial. El gran premio Motul de la Comunidad Valenciana recibirá al mejor gran premio de MotoGP del año. Además, el día 8 de este mismo mes se celebrarán también en Valencia las primeras pruebas de pretemporada de MotoGP con las motos de 2023.